Ahí está, empezamos de nuevo Sí, de nuevo ¡Ay, imbécil! ¿Te espantaste? Sí ¿Cómo es que la piedra esta no se rompe? No sé, es como el cristal ¡No lo logras! Ya me voy, adiós ¿Qué haces, desgraciado? ¡No! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Ah! ¡Sí te pude matar! ¡Qué de tu mamá! ¡Y ahora, hija! ¡Manzonas! ¡Manzonas! ¡Peras! ¡No, ya me mataste! ¡Pero cómo es que... Y no me puedo mover luego yo Está raro que no me pueda mover No, ya casi te lograba pegar ¿Vas a venir acá o no? Anda acá Conmigo ¿Dónde está, Chris? ¡Mamá! ¡Lo logré! La pena es que tú estás cerca de mí Y tú igual ¿Qué vas a hacer? Lo que tenga que hacer ¿Ahora qué? ¿Qué te importa, no? No me importa Ah, no, sí me importa Pues me importa que no puedes hacer Andar haciendo eso ¿Qué? ¿Qué ves, imbécil? ¿Por qué a mí sí me da el pes... ¡Ah! ¿Por qué a mí sí me da el pescado Y a ti no? ¿Cuál pescado? Ah, porque yo no lo tengo equipado Tú lo puedes... Tú lo puedes de equipar y desequipar Yo no me lo he comprado Creo que... A mí no me deje Ya tienen ¿Cuánto te quedes de 13? ¿Bombas? ¡No! ¡Las bombas! No, pero con las bombas no funciona ¡Huevos! ¡Maldita! ¿Qué? ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Ay, eso! ¿Qué? ¡Apunta bien primero! Creo que ni siquiera llega a Tesla ¡No! ¿No? ¡No! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No me alcanza! ¡Huevos! ¡Huevos! ¡Cácer! ¡Según yo rompí a la Tesla para que la pases! Tengo poción de salto ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pero! ¡Lo sabía! ¡Oye! ¿Tú cómo es que tienes varias veces el S? Yo nada más dos ¿Por qué no me las regalan? ¡Gracias! Porque así tengo más ventaja ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Me caí otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, eso qué! Tengo poción de salto, imbécil ¡Ja, ja! Yo tengo poción de rapidez ¡Mira! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí es de rapidez! ¡No! Pues creo que tu poción de rapidez no funciona ¡No! ¡Huevos! ¿Seguro? ¡Seguro! ¡No! ¡No me digas que ya no tenía! ¿Que ya no tenías qué? ¡No! ¡Me faltaba one! ¡Huevos! ¿Te faltaban huevos? ¡Ja, ja! ¡Tamaños! ¿De qué te ríes, idiota? ¿De qué te ríes? Plástico No, con ese no ¡No! 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 ¡Espérate! ¡No! 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 ¡No te gustó seis corazones! ¡Ay, espera! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Eh! ¡Yupi! ¡Guevos! ¡Para vos! ¡No entiendo cómo es que tú tienes ¡Los! ¡No! Pues obvio que sí, pero O sea, me refiero a que No sé cómo es que tú Obtienes los Ahí esas cosas del Que son para Tú los puedes agarrar de aquí Aquí tú tienes paraguas Tienes 23 Ah, con razón Nada más quítate una cosa de aquí Que no ocupes Te lo quitas Te lo equipas Aquí tienes una espada Tienes una espada ahí No me di cuenta Pero también desaparece, ¿no? Sí, con el tiempo ¿Cómo hago? ¡Oye! ¿Qué? Eres un... Todavía ni siquiera Estaba viendo Estabas viendo que Pues, ¿cómo hacer esto? Atarantado estás No vengas a mi Lava Ahora ya vas a ver Ah, ya no sé cómo hacer esto ¡No! No manches Casi me caigo Me pasaba otro bloque De más y ya Me caía Pongo estas cosas en la mano ¡Uy! ¿Por qué gustas para mi techo? Porque necesito equiparme bien ¡No! ¡Brinca! ¡No! Papi, yo no estoy solo ¿No? No Ah Tengo mis diamanticos ¿Y qué vas a hacer con esos diamanticos? ¿Eh? ¿Eh? No 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 Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué? Te hablo infeliz Te he pegó Te he pegó Por aquí Por aquí Maldita, estás por un lado de mí ¡Te pegué! Te alejaste, te alejaste Te alejaste Maldita asquerosa Me pasaste por enfrente Se acabó la poción Espérame Te alejaste 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 Gracias por ver el video.